A prueba en fusión de Easy y Sky, ¿qué hay detrás de Apple Intelligence? Y hablemos del uso de datos para entrenar modelos de IaaS. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 16 de junio de 2024. En México, Grupo Televisa fue autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para así adquirir el 41% de la participación de Capital Social de Sky México, previamente propiedad de AT&T. De esta manera, Televisa podrá fusionar Easy y Sky para ofrecer sus servicios en conjunto con Internet y Televisión de Paga. En conjunto, representan casi el 25% de la participación de servicios de Internet y el 58% del mercado de Televisión de Paga. Apple presentó las implementaciones en sus distintos productos de su versión de modelos basados en Inteligencia Artificial para Apple Intelligence. Su principal enfoque es la seguridad y la privacidad con su gran modelo de lenguaje en dispositivos, el cual correrá con Apple Silicon con cerca de 3 mil millones de parámetros en baja latencia. Por otro lado, cuando una función que utilice un gran modelo de lenguaje tenga que compartir datos fuera del dispositivo, la información será encriptada y se irá a un centro de datos de Apple en donde se ejecutará y te regresarán los datos solicitados sin intervención de terceros. Finalmente, el uso de Chagipity solo estará disponible cuando Apple lo redireccione desde Siri u otras aplicaciones. El lado negativo, de acuerdo al ingeniero Simon Wilson, implica que al usar a Siri es posible detonar ataques de inyección de comandos, ya que un PROM podría solicitarle a Siri que resuma el contenido de un correo y dentro del correo que creen va a haber una instrucción en donde se solicite reenviar contraseñas a un correo externo, por ejemplo. Continuando con Apple, un reporte de Mark Gurman para Bloomberg indica que ni Apple ni Open AI se pagan entre ellos por el uso de Chagipity dentro del sistema de Apple. Apple considera que la exposición que recibirá Open AI al estar en sus dispositivos es igual o mayor que pagos monetarios. Apple emplea el modelo GPT-4O de Open AI para implementar tareas en iOS 18, iPad OS 18 y Mac OS Sequoia, pero este no es un acuerdo exclusivo con Open AI, por lo cual Antropic y Google podrían ofrecer sus chatbots como alternativa para el sistema, siendo Gemini de Google quien podría llegar a finales de año a los dispositivos de la manzana. Noruega presentó una queja formal ante la Autoridad de Protección de Datos, así como otros institutos similares en contra de Meta por sus planes de emplear imágenes y publicaciones de usuarios de Facebook e Instagram para entrenar modelos de inteligencia artificial. En una declaración, el Consejo Noruego de Consumidores dijo que el proceso de exclusión voluntaria viola las normas de protección europeas y se ha hecho deliberadamente engorroso mediante el uso de patrones de diseño engañosos y redacciones ambiguas. Pasamos a la noticia más importante del día y tiene que ver con redacciones ambiguas, y es que después de haber sido acusada por sus términos de servicio demasiado amplios para protegerse de la verificación de contenido ilegal como el relacionado con imágenes de abuso infantil, Adobe finalmente lanzó otro comunicado en que dichos términos solo se agregaron para incluir revisión manual al escaneo automatizado que ya implementa. La declaración de Adobe afirma que no entrena sus modelos generativos como Firefly con material creado por los usuarios y nunca asumiría la propiedad de dicho contenido. Adobe también dice que aclarará el manejo de los términos que verán sus clientes al abrir las aplicaciones. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. Por cierto, agradecimientos especiales a Arturo y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el gadget virtuoso, por apoyarme con sus suscripciones. A ver, levante la mano quien lea los acuerdos, términos y condiciones de servicio de las cosas que compra o de los servicios que contrata. A ver, ¿tantos? ¿En serio? A ver, al darle clic a la página en donde dice aceptas los términos y condiciones, eso no cuenta como que le hice todo, ¿eh? A ver, vamos a ver, bajan sus manitas por allá, los que nos están viendo en YouTube. ¿No? Ah, caray, ya bajaron más las manos. No, me sorprende. Bueno, de entrada me sorprendería que estuvieran haciendo eso mientras están viendo el video tal vez en su celular y levantando la mano, pero bueno. Lo interesante es que en las semanas pasadas surgieron muchas quejas en contra de Adobe. La compañía que tenía uno de los modelos generativos más confiables y con más salvaguardas, por lo cual era preferida por muchos artistas digitales, había perdido dicha preferencia porque ahora se podría adueñar de todo el contenido que tu amigo usuario, amigo artista, había subido a su plataforma y ellos podrían utilizarlo para entrenar al amable o la inteligencia artificial que nos va a dominar, lo cual va a lograr gracias a todos los que le alimentamos con nuestras obras. Esta desconfianza honestamente no es gratuita, también siendo objetivos, ya que varias compañías que están desarrollando herramientas basadas en NIA han tomado los datos de los usuarios, aquí hablábamos de meta por ejemplo en una de las notas, o lo que es peor, compañías por ejemplo como OpenAI han tomado datos de todo el internet sin pedir permiso y violando acuerdos de usuarios y compañías ajenas. Por lo cual, para alguien que medio leyó una nota en internet, la respuesta más lógica era enojarse con Adobe y lanzar un boicot en contra de una compañía en lugar de leer de primera mano lo que se mostraba por parte del equipo de Adobe. Y es que ahí estaba explicado precisamente qué es lo que tendría que pasar si quieres seguir utilizando los productos de la compañía. Este es el primer comunicado de Adobe, los que nos están viendo en video lo pueden ver por aquí y después tuvimos precisamente otra actualización. Esta fue precisamente actualizando los términos de servicio y fue cuando muchos, cuando abrían tal vez Photoshop, desaparecían un montón de áreas que estaban por ahí indicadas y básicamente muchos se espantaron porque decían o entendían, mejor dicho, que si no aceptaban esto no iban a poder seguir utilizando el software y que Adobe era dueño de todo lo que hicieras por allá. No, ni de chiste dice todo esto. Entonces se lanzó una primera clarificación que estamos viendo por acá. Recuerden que lo encuentran en las notas del episodio y después se tuvo que dar otra clarificación, otra aclaración, perdón, en español, clarificación, esa palabra no existe en español, donde todavía tienen que especificar más detalles relacionados con esto. Y es que, por ejemplo, prácticamente toda compañía que almacena archivos de manera digital, por ejemplo, dentro del Adobe Cloud, para evitar quejas o demandas, especialmente en la capital mundial de la demanda gratuita, o sea, nuestros vecinos, amigos del norte, Estados Unidos, van a necesitar protegerse para evitar problemas y tienen que solicitarle a los usuarios los permisos para que pase esto. Y es por esto que necesitan tener un control sobre estos archivos a través de un contrato colectivo o, en este caso, con sus términos y sus condiciones para poder así migrarlos, por ejemplo, de un servidor a otro, de ser necesario. Y es que esto lo hacen de manera recurrente. Digamos que ya no tienes que utilizar el servidor en Texas o si tú te bajas, te estás trabajando en Europa, pues es absurdo que esté dentro del servidor de Estados Unidos cuando podrías tener otro en Reino Unido o en Irlanda, por ejemplo. Entonces tal vez tengas que mover los archivos y tú eres la compañía sin que el usuario se entere. Esto es muy común y de repente en Estados Unidos puede aparecer el vivaz de que yo jamás te di permiso de que movieras mis archivos de un servidor al otro. Lo digo porque ya ha pasado y han ocurrido demandas, entonces por eso buscan protegerse. Y muchos malinterpretaron esto como que Adobe quería revisar tus archivos, verlos de uno por uno, que un humano incluso los esté revisando, y lo que es peor, querían adueñarse de ellos y entrenar a sus sistemas generativos para que te sustituyan a ti, amigo artista que estaba utilizando sus herramientas para crear arte. Los términos y las explicaciones de Adobe, como mencionaba, no ayudaron mucho a su caso hasta que tuvieron la segunda aclaración, en donde se especificaba que sí podría haber una revisión de algunos materiales, y es precisamente en este caso en que se detecta, solo lo harían si se detecta un contenido perjudicial, como el CSIM, que es básicamente en español, cuando se hace una revisión de contenido que sea violencia explícita contra niños, o sea, secuencias donde haya abuso, golpeo, precisamente ahí se revisa y no se revisa la imagen. Se revisa una cadena de datos basada en imágenes ya registradas, básicamente un hash, y lo compara para saber si una imagen que haya sido registrada donde un caso donde un niño tenga un moretón, por ejemplo, de un golpe, o imágenes más severas, si eso es detectado automáticamente el sistema lo identificaría y diría, alguien subió este tipo de imagen a Adobe y tal vez quiere crear una imagen o un Photoshopazo con algo para compartirlo en sitios donde no merece ni siquiera la pena hablar de ellos, y de esta manera lo va a identificar. Y entonces es cuando Adobe precisamente tendría un aviso, cuando se detecta estas imágenes de maltrato infantil, su sistema de identificación, y le va a avisar a un humano para que revise lo que se subió a la nube. Esto, ni creas que es para avisarle a todo Adobe que van a poder copiar descaradamente el talento artístico de uno de sus usuarios y van a generar miles de millones de dólares gracias a este amiguito que confiadamente nos pasó todo su arte que creó con nuestras herramientas. Cabe destacar que la desconfianza de los usuarios no es gratuita, aunque en este caso fue como los rumores de mi muerte, porque no tuvimos un programa la semana pasada y fue una repetición, pues fueron tremendamente exagerados. Los que hemos vivido lo suficiente como para ver la evolución del Internet como una herramienta, pasamos del optimismo del inicio de los 2000s, en donde muchos buscábamos una plataforma para publicar nuestras creaciones y le permitíamos a Google, por ejemplo, indexarnos para que así fuera más fácil que nos encontraran en Internet, por lo cual nos beneficiaríamos con esta exposición. Y ahora estamos en un punto muy triste en donde el contenido más relevante se encuentra detrás de muros de pago, en redes privadas, y los creadores y artistas activamente prefieren borrar su contenido de plataformas públicas para evitar que el monstruo de moda, que es la inteligencia artificial, se alimente, crezca y te haga a ti amigo artista reemplazable al poder duplicar tu trabajo sin ti. Es mejor morir en el anonimato, pero con control de mis obras, a estar disponible en Internet con la posibilidad no solo de plagio o de robo contenido por otros humanos, sino por las cías y por las plataformas. Ojo porque Adobe no me paga por hacer esto, ojalá y me dieran una suscripción de Creative Cloud para que pueda continuar, pero bueno, ya prácticamente todo lo hago con Resolve. Pero Adobe no es una blanca palomita y podemos cuestionar muchos de sus manejos. Y por otro lado, su liderazgo no se compone por gente completamente avariciosa o maligna. Les recomiendo, y es que basta escuchar la entrevista más reciente con su CEO, que es Shatanao Narayen, para ver el entendimiento de las herramientas que ofrece esta plataforma que, con todo y sus demonios, sigue siendo de las más usadas por personas profesionales y semi-profesionales. Revísenlo, está en las notas de la descripción de este episodio. Y es que definitivamente, la manera en que usamos el Internet ha cambiado. Hay que leer y tenemos que entender las nuevas reglas para poder aprovecharlas a nuestro favor, en lugar de escandalizarnos innecesariamente, especialmente por el descubrimiento de reglas que siempre han estado ahí pero que no habían leído, o que son casi idénticas a las establecidas por Apple, por Google o por otras compañías con propósitos similares. Y no los veo, por ejemplo, quejándose por el manejo de datos que tiene Apple con sus anuncios de la semana pasada, el cual es casi idéntico al de Adobe. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres revisar cuando Google ponía protección para que los datos de los usuarios no se usaran para entrenar inteligencias artificiales, revisa nuestro episodio 333 para encontrar más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un increíble fin de semana y para quienes lo son, ¡Feliz Día del Padre, camaradas!